Entró en corriente legislativa el proyecto para cerrarle las puertas a los transgénicos en Costa Rica. Ahora empezamos a trabajar en las comunidades. Necesitamos muchas cartas de apoyo llamando a los diputados, diciendo que la asociación de aquí o el Frente Cultural de allá apoya esta iniciativa. Llegó el momento de no quedarnos callados, llegó el momento de defender lo que tenemos aquí, que es las semillas, que son precisamente nuestro alimento, nuestro patrimonio campesino, indígena, herencia sagrada. De estos lindos altares de semillas, invitados todas y todas a los que quieran llevar semillas de libertad, semillas de rebeldía, tómenlas, hay por ahí bolsitas y sobres y cuídenlas con amor y siémbrenlas con amor porque estas son parte de las semillas de nuestra lucha.